¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Queremos obra! ¡Ya estamos cansados! ¡Queremos obra! ¿Este 5 de octubre por quién vas a votar? Por el señor Pablo Nalda Quiroz ¡Claro! De hecho tenemos que votar porque realmente está diciendo buenas obras Y eso es lo que necesitamos aquí en Cañete Tenemos que votar por el señor Pablo Nalda Quiroz ¡Sí! Por eso este 5 de octubre nos hemos demarcado Por el señor Pablo Nalda Quiroz Pablo Nalda Quiroz, tu amigo Candidado a la Alcaldía Provincial de Cañete 2015-2018 Por solidaridad nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!